¿Cómo están chicos? Mi nombre es Alexa Bernal, soy comunicadora social de la red PAT, también trabajo como modelo y el día de hoy me encuentro en la clínica del Dr. Diego Armando Morejón para realizar un procedimiento estético. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Alexa? Muchas gracias por venir. Así que vamos a hacer, estuvimos aquí en consulta, respondiendo todas las dudas. Alexa, vamos a hacer un relleno de labios y tal vez en un futuro de algunos otros tratamientos más. Así que me encuentras con tu visita y a toda la gente también que quiera visitarnos en Dr. Morejón, cirugía plástica. También lo puede hacer, venía a consulta, le vamos a explicar todo tipo de dudas, los conocimientos médicos estéticos, quirúrgicos, no quirúrgicos, el día de láser y todos los procedimientos que puedan consultar en estética reconstructiva, lo pueden encontrar aquí en Dr. Morejón, cirugía plástica. Nos vamos a aplicar un relleno de labios con ácido dialurónico europeo de los mejores del mundo, para ver el mejor y para acceder a muchos cirujanos también. Entonces ya viene en caja cerrada, siempre vemos la fecha de vencimiento, año 2024. Vamos a aplicar el relleno de labios, ya pusimos arriba, ahora vamos a poner abajo un poquito, también. Hinchacito. Hinchacito. Bueno, sí, realmente que he podido conocer todo lo que necesitaba saber para hacerme este procedimiento y otros más que están de aquí en adelante. Así que los invito a chicos a que puedan venir a sacarse todas las dudas y hacerse ese retoquito, ese cambio que les falta para tener total confianza de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias.